La Niña María Que tiene, que tiene la niña Que rezando se pasa la noche Y llorando se pasa el día Llevo clavada una pena Clavada en el corazón De noche rezo a la Virgen Y el día paso llorando Lágrimas de dolor Que tendrá la niña María Que tiene, que tiene la niña Que rezando se pasa la noche Y llorando se pasa el día Ay, no llores María No llores más Ay, mira que pronto Él volverá A un hombre le di mi vida Y en el cifre mi ilusión Me dijo que me quería Que yo era su todo Y me engañó Que tendrá la niña María Que tiene, que tiene la niña Que rezando se pasa la noche Y llorando se pasa el día Ay, no llores María No llores más Ay, mira que pronto Él volverá A la Virgen Le pido que vuelva Ver lo que hiciera otra vez Y como lo quiero de ver A ti, la Virgencita Que lo perdonaré Que tendrá la niña María Que tiene, que tiene la niña Que rezando se pasa la noche Y llorando se pasa el día Ay, no llores María No llores más Ay, mira que pronto Él volverá Y es que si no vienes pronto Las penas me matarán Es tanto lo que lo quiero Que no lo puedo olvidar Que tendrá la niña María Que tiene, que tiene la niña Que rezando se pasa la noche Y llorando se pasa el día Ay, no llores María No llores más Ay, mira que pronto Él volverá Ese hombre es mi locura Ese hombre es mi tormento Y desde que se me fue Vivo la vida sufriendo Que tendrá la niña María Que tiene, que tiene la niña Que rezando se pasa la noche Y llorando se pasa el día Ay, no llores María No llores más Ay, mira que pronto Él volverá Que rezando se pasa la noche Que rezando se pasa la noche Que rezando se pasa la noche Yo, yo